Amigos, un nuevo video en el canal de Arca, emociones con las caras de lo que tiene que ver con los equipos de la Liga Santander. Vamos a ver las caras y las stats, los ratings de todos los jugadores actualizados con la última descarga de plantillas. Tenemos varias actualizaciones, está bastante actualizado el tema de traspasos, quizás faltan algunos de último momento. Pero tenemos casi todos los más importantes realizados, los últimos. Vidal en el Inter, tenemos Bravo en el Betis, entre otros. Messi lo tenemos con 93, 93 Teguen, como los valores altos del Barcelona. Vamos con el Madrid, Modric 88, 89 Benzema, fuerte Benzema, 89. Mirá vos, le metieron Fernández, Duro, Vallejo, Arribas. A ver si pasa señores, Real Madrid, Mariano, Asensio, Isco, Luning, 75. El arquero ucraniano, Odegaard sin Caripela, una lástima que no tenga Caripela todavía. 89, Casimiro, Ramos, Benzema y Courtois. Los valores altos del Real Madrid. Vamos con Atletic, Bilbao, Simón, Capa, Gerard, Martínez, Valenciaga. Qué raro es ver la Liga Santander y que con muchas caras, muchas caras nuevas. Comparado a años anteriores, no caras nuevas de una edición anterior a esta. Sino que, si hablamos hace 3 años atrás, no había una cara en casi ningún equipo de toda la Liga Santander. Luego del acuerdo con eSport, cómo se nutrió de Caripelas, de Caras, la Liga Española. Así que bueno, suma eso en el juego, suma demasiado. Sobre todo para los que jugamos modo carrera. Que tengan en la cara de los jugadores reales. Obvio que faltan algunas que no puede ser que no estén. En el caso de Odegaard, entre otras tantas. Después también tenemos a Cucurella también. No puede ser que no esté. Hay algunas caras que tienen que estar dentro del juego. Borja e Iglesia también. No puede ser que no esté. Por ejemplo acá en el Betis. Bueno, estamos pasando el Betis. Lo vimos a Bravo. Puede ser que haya alguna que otra cara nueva. Pero por lo que vi, me parece que no. Son de la Liga Santander. No vi de las que vi. Creo que... Que no están dentro de la Liga Santander. Vi algunas en la Liga Francesa. Que no estaban en la Beta. Estamos hablando de que no estaban en la Beta. La que están en todas las caras nuevas. Hay varias caras nuevas. Un poquito que yo casi 200 y pico. Casi 300 caras nuevas había en la Beta. La subí toda hace un par de semanas. Pueden abocar los videos ahí. En este caso estamos viendo a ver si hay alguna que otra nueva. Y viendo los ratings de todos los jugadores de la Liga Santander. Nolito. Nolito. Suárez. Mayo con 78 valores. Que pasábamos del Celta. Vamos con la Real Sociedad. Portu 83. Merino y Alzaban. Silva. David Silva 86. Valor alto. Lindo para un modo carrera. En la Real Sociedad. Mejores interesantes. Y con algunas contrataciones. Llevarlo a una competición europea arriba. Bien arriba. Jugando en Anoeta. Bueno. Pasamos así. El Real Sociedad. Vamos con el Valencia. Valencia que. Faltan algunas caras. Silicen hace mucho que está en el juego. Bueno. Tuvo su mucho tiempo paso en. En el Barcelona. Barcelona no se escaneaba. Así que bueno. No tenemos cara de Silicen. Pero tenemos cara de varios jugadores. Seguramente todo este tema de la pandemia. Hizo que muchos equipos no puedan. Tener los últimos escaneos. Seguramente me imagino que se debe estar. Entablando alguna que otra sesión de escaneo. Para los equipos de España. Para actualizar. Sobre todo a aquellos jugadores que no están. No es lo mismo como lo hacen en la Premier League. Que los actualizan ahí en el momento. Casi todos los años. Seguramente Bundesliga y España se les debe complicar un poco más. Pero en algún momento. Va a llegar acá. Real Valladolid. Tenemos varias caras nuevas. Que las estuvimos viendo. En la beta. Quizás hay alguna que otra nueva. Que no estoy viendo. Si alguno la vio. Avisen en los comentarios. Seguimos con la Liga Santander. Viendo todos los ratings y stats. Caras de los jugadores. De la Liga Santander. Pasamos de Real Valladolid. Livas. Joaquín. Antonito. Esa era nuevo. Mitchell también. Pacheco. Vamos con el Alavés. Alavés con 70. 82. Pacheco. 82. Pacheco. Pérez 79. Valores altos del Alavés. Giretti. Bataglia. 75. Víctor Tachi. Mamod. Los jugadores. Del Alavés. Pasamos así. Del Alavés. Nos vamos. Al Eibar. Dimitrovic. Con 81. El valor más alto. Del Eibar. El arquero. Si no me equivoco. Servio. Pedro León. 79. Inuit. 78. Varias caras. Dentro del Eibar. Muto. 72. Bravo. Atienza. Unai. Cerco. Los valores. Del Eibar. En este FIFA 21. La Liga Santander. Que hoy. Sale con las 10 horas. De. El Eplay. Mucha gente ya jugando. Probando el juego. El Elche. Uno de los ascendidos. Con Sánchez Minio. El ex independiente. Boca Juniors. Dentro del juego. Nino. Con 70. Uno de los goleadores. Si no me equivoco. Del ascenso del Elche. Y así pasa el Elche. Por. FIFA 21. No sé si esa es la camiseta del Elche. Sé que hay un tema con las camisetas. Hay varios equipos que están mal. Las camisetas. Sevilla sobre todo. No tienen las camisetas nuevas me parece. Y. Bueno. Seguramente. En alguna actualización. Esas cosas se van a resolver. Osasuna. No está el Sadar. Lamentablemente. Creo que está en. Están construyendo. Una remodelación. Me imagino que debe ser por eso. Pasa lo mismo también con el. Con el estadio del Friburgo. El estadio del Friburgo. Lo. Lo van a inaugurar. Este año. En esta temporada. Así que seguramente. El año que viene. Vamos a tener el estadio del Friburgo. En FIFA 21. Y seguramente. El Sadar. También. Si. Lo están remodelando. Me imagino que ya lo deben tener. Para escanear. Y lo van a sumar. Dentro del juego. Acá tenemos a Chimi Ávila. A Roncaglia. Entre otros. Nuevos. Que lo vimos. En la actualización. Cuando vimos la beta. Sevilla. Camisetas. No son las de Sevilla. Bueno. La suplente. No eran las de Sevilla. O Campos 82. Tienen buenos valores. El Sevilla. Campeón de la Europa League. Bono. Muy bajo. Bono. 76. Tendría que tener mucho más. Bono. Tuvo muy buena temporada. Europea. Jugando Copa. El arquero marroquí. Le podrían poner un par de puntitos más. Tenemos valores altos del Sevilla. En 83. Acuña. 81. Campos. Rakitic. 82. Fernando. 83. 3 Diego Carlos. 83. Navas. El punto más alto. 84. Vamos con el Villarreal. Lo tenemos a Rulli. Mario Gaspar. Albiol. Parejo. 85. El punto alto del Villarreal. Y borra. Peña. Funes Mori. 75. Funes Mori. Cada vez tiene menos. Paca. 77. O se mantiene ahí. Funes Mori. Hay jugadores que faltan muchas caripelas acá. En lo que tiene la Liga Santander. Seguramente, como dije anteriormente, se van a ir sumando más a lo largo de los años. Pasamos al Villarreal. Vamos al Levante. Con Aitor. 83. Como el punto alto del Levante. Campaña. 80. 79. Para Pardi. 77. Roger. Morales. 79. Beso. 77. Coque. Pero creo que el punto más alto lo vamos a tener con Aitor. Con 83. El punto más alto del Levante. En el juego. Fijo 21. En Liga Santander. Vamos ahora con el Getafe. Soria. 82. Punto alto. Gené. 82. Arambardi. Ñon. Cucurela. Y Cucurela tendría que tener. Caripela. Cucurela. Es un jugador que tendría que tener la carita. Para poder contratarla en un modo carrera. Es un jugador que tiene que estar. Hernández con 74. Alba. Póveda. Abdoulaye. Algopia. Amor. Novak Relu. Y los jugadores del Getafe. Pasan así en un equipo más. En esta Liga Santander. De FIFA 21. Habiendo stats, caras y valoraciones de los jugadores. Jugadores de la Liga Santander con el última descarga de plantillas. Cádiz. Uno de los ascendidos. Carcelén. Cala. Espino. Hernández. Mavi. Sánchez. Alejo. 74. Negredo. Negredo es el Negredo. Álvaro Negredo debe ser. Que estaba hace bastantes FIFA anteriores. Bueno. Les dejo esa pregunta a los amigos que miran el canal. Que me están mirando este video. Jurado. Si no me equivoco. Real Sociedad. Ex Real Sociedad. Les dejo esa pregunta. A ver si. El amigo Negredo es el Álvaro Negredo. Que todos conocemos. O es algún juvenil. O algún hermano. El hijo. Que se yo. No creo. No creo que sea el hijo. Pero. Con 76. Se llama delantero. En Cádiz. Me parece que es el Negredo que conocemos. Que tenía su cara bastante vieja. Y que había desaparecido hace un tiempo. Del FIFA Negredo. Granada. Silva. Díaz. O yo por lo menos le perdí el rastro. Neva. Montoro. Vamos con el Granada. Gon Alons. Tenemos Caripela con Gon Alons. Granada que tenemos. O el soldado con Caripela vieja. Granada que suma estadio. Suma estadio. Igual que el Mallorca. Los dos equipos españoles. Que suman estadio. En este. FIFA 21. Estuvimos hablando que el Sadar. Está en remodelación. Creo. Eso es lo que. Me parece de haber escuchado. Haber leído. Cuando estaban todos preguntando por el Sadar en FIFA. Está en remodelación. Y seguramente lo mismo que pasó con el Free Burgo. Lo dije antes. Debe ser eso. Vamos con el Granada. Del Granada. Nos vamos. Al Huesca. Lo tenemos a Fernández. Con 78. Mafeo. 74. Pulido. 75. Siobas. Luisinho. Mosquera. Ferreira. Okazaki. Con 72. Okazaki. El ex. Leicester. Ex Premier League. Insúa. 71. Insúa. Es nueva la de Insúa. Esa. Me quedó. Me quedó la duda con la de Insúa. Juan Cali. Bueno. Jugadores del Huesca. No tuvieron todos los jugadores escaneos. Algunos. Pero me quedó la de Insúa. No sé si la había visto en la beta. Bueno. Después le vamos a sacar la duda. Tenemos a Silva. Pasamos así. El Huesca. Del Huesca. Vamos al Atlético de Madrid. Oblak. Con 91. Siendo el mejor arquero del juego. Tripier. 83. Jiménez. Felipe. Lodi. 81. Correa. Coque. Parte. Saúl. Obvio que el valor más alto. Si no me equivoco. Será. Suárez. Suárez. Creo que todavía no estaba acá. Todavía no estaba Suárez. Carrasco. 82. Suárez lo vimos en Barcelona. Si no me equivoco. A ver. A ver. Sí. Creo que lo vimos en Barcelona. Faltaría Suárez. Pero creo que nos llega a 91. Suárez. Ni a palo. Creo que tenía 80 y algo. Así que. Lo tenemos. Al amigo. Oblak. Arquedazo. Con 91. Como el valor más alto. Y acá lo tenemos al Barça. Vamos a buscar a. Al amigo. Suárez. 87. No llega. Pero Suárez. Bueno. Tendría que ir a Atlético Madrid. Señores. Vimos todas las caras y las stats. De la liga Santander. No se olviden de dejar su like. Compartir con mi subido. Suscribirse al canal. Vos están subiendo mucho más contenido. De FIFA 21. De más ligas. Dejan en los comentarios. Si quieren ver algo en particular. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau. Chau.